¿En qué situación está el transporte público de pasajeros? Con total sinceridad, más allá de lo que se está viviendo en los últimos días, de ida y venida, si llegan o no llegan los fondos. Esa es la foto. ¿Cuál es la película? La película es que de no cambiar las políticas, ya estamos colapsando, hay empresas que están colapsando y que están con respirador artificial para graficarlo de alguna manera. Esta es la realidad. ¿Con respirador artificial el transporte? Sí, sin duda. A ver, lo venimos anunciando, lo venimos diciendo. Esta es una realidad que todo el mundo la está ignorando y no tenemos eco en los funcionarios nacionales provinciales. Esa es la realidad. Jorge, perdón, ¿no? Ustedes fueron demasiado fuertes, críticos, digamos, de la gestión anterior a nivel nacional por la distribución de los fondos y de alguna manera por allí también estuvieron fuertemente relacionados con la política que se anunciaba a nivel provincial. Hoy veo que están desilusionados de los dos. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Nosotros fuimos, como usted dice, críticos de la gestión anterior en materia de transporte. Y lo venimos siendo, esperamos un tiempo prudencial a nivel nacional de este gobierno también, que ignora el interior, que prioriza únicamente el AMBA. Esta es una realidad. Se reparten 7.600 millones de pesos en el AMBA, más 39.000 metros cúbicos de gasoil, que fue la última incorporación. A mí no me gusta hablar de otras jurisdicciones, pero quiero decir que con el 30% de la flota trabajando en Buenos Aires cumplen, pueden cumplir por la asistencia del Estado Nacional, que no digo que esté mal, está mal que no se asista al interior, pueden cumplir en tiempo, en forma, y están renovando flotas. Cuando nosotros no podemos afrontar los compromisos laborales, en términos, no podemos afrontar los comerciales, los contractuales, los impositivos. Y los Estados Unidos se están condenando al fracaso, a la quiebra, a la pérdida de puestos de trabajo, y escuche bien, a la pérdida de puestos de trabajo, porque esta situación lleva inevitablemente a eso. Ustedes están amenazando al decir, vamos directamente al cierre de las empresas, o están diciendo una realidad. No, es una pregunta capciosa, no amenazamos. No, no, porque no, escuchó la última parte. Usted me pidió la película, la realidad es esta, que en estas condiciones hay muchísimas empresas que no llegan a septiembre, octubre. Y hay muchos puestos de trabajo, perdón, que lamentablemente por el propio peso se van a caer. Dicho esto, si usted me permite, hay dos puntos fundamentales. Primero, hasta las 8 o 9 de la noche no había ningún paro. Pero luego UTA libera, sabiendo el sector de los trabajadores, conducido por César González, que nosotros tenemos un compromiso firmado que apenas llegue el subsidio nacional, se habla del plazo del mes en curso, le vamos a saldar los haberes. También saben del sacrificio que hicimos para que haya un promedio por empleado, percibido como anticipo de haberes, de alrededor de 35.000 pesos. De 30 a 35.000 pesos, lo saben. Por el otro lado, este paro, este cese de actividad dictado introspectivamente por González, lo único que hace es perjudicar a toda la sociedad, incluidos sus trabajadores, que medianamente, trabajando y postergando compromisos, le íbamos tirando anticipo de haber hasta estos días que aparezca el subsidio nacional. Espero que no interprete como una pregunta capciosa, pero usted le está tirando todos los dardos a César González. A ver, no. Sí, yo digo la realidad. Hay un acta firmado donde dice que le íbamos a anticipar 18.000 pesos, 18.000 pesos, los cuales se transformaron en 30 y pico con muy buena voluntad y esfuerzo. Dos, digo, hasta ayer a las 7, 8 de la noche no había paro. Tres, se determinó a las 9 y pico de la noche que iban a parar. Lo cual, no lo creo lógico, no lo creo justo. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, me pregunto. Nosotros hicimos todo para visibilizar el problema de Tucumán y del interior. Todo, todas las gestiones necesarias. Y la asimetría, la injusticia, la distribución de subsidios por parte del gobierno nacional siga insistiendo y tiene oído sordo al reclamo de todo el interior. Ahora, dicho esto, déjenme el tercer punto. Me pregunto, les pregunto, les sugiero a los poderes concernentes. No será el momento que el señor gobernador, el señor vicegobernador por la parte legislativa, lo mismo que el intendente, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Capital, puta, y nosotros nos sentemos en una mesa para articular medidas, para que sepan algo que, lo cual parece que no lo pueden escuchar o no lo podemos razonar, que es la importancia de esta actividad y el momento que viene pasando hace por lo menos tres años de endeudamiento agravado con esta pandemia, para que articulemos medidas junto ante la Nación, para que busquemos soluciones entre todos. Sugiero, ¿no? No será el momento que nos convoquen. Bueno, usted está... A ver si me permite este sentido figurado, Jorge, no lo tome a mal. Está proponiendo jugar un sexteto en el truco. Pero si los porotos no aparecen, se van a pasar haciendo seña y no entiendo. Bueno, para que los porotos aparezcan hay que gestionar. Bueno, pero esto... Tener la realidad... Pero esto no es magia, esto no es magia, Jorge. Escúcheme, usted me dice que este gobierno nacional, que dijo y que le creímos, que iba a federalizar, que iba a gobernar con los 24 gobernadores o responsables de las jurisdicciones, desde nuestro lugar y desde el lugar de la provincia y del municipio, que son responsables del sistema de transporte público. ¿No podemos articular medidas como para buscar en esta emergencia, en esta emergencia, una salida hasta diciembre? Bueno, Jorge, perdón, porque por allí algunos seguramente lo van a tomar a mal, pero usted está proponiendo algo que antes de las elecciones se da, es decir, dialogaban en forma permanente. Porque usted tiene la oportunidad también para responder a aquellos que decían, bueno, los empresarios del transporte jugaron fuerte para el gobierno provincial con la movilización de los seguidores con las distintas unidades de las empresas y hoy le atienden al menos el teléfono o ya no? A ver, a nosotros nos atiende, lo que estamos pidiendo es una reunión integral con una agenda y que se compenetre en todo en el problema. Nosotros no jugamos fuerte, jugamos, hicimos lo que nos corresponde y somos apartidarios. Como institución no tenemos representatividad política, lo que nosotros hacemos es política de transporte, no política sectorial, perdón, no política... Partidaria. Partidaria, ese es el término que me faltaba. Y hemos criticado la gestión nacional anterior y hemos reconocido que en el 2019 pudimos funcionar a base de endeudamiento y a un subsidio que con muy buen tino para la sociedad y para el sistema nos otorgó el gobierno de la provincia. ¿La situación del transporte es una miniserie o es una película de pocas horas? Porque cada tanto... No, de seguir así, estamos en una miniserie en los últimos capítulos porque esto colapsa, se caen empresas y se caen puestos de trabajo. ¿Cuántas empresas hoy ya tienen...? Ayer le preguntaba a Luis García, ¿no? ¿Hay alguna empresa que ya tienen los meses de 60 días o no? ¿Me puede repetir la pregunta que no interpreté? Le voy a explicar. Siempre se redondeó, ¿no? Cada mes 30 días. ¿Hay empresas que tienen los meses de 60 días ya? Pero sí, por supuesto. Acá hay empresas que no van a poder soportar esta situación económica. Entonces yo llamo, respetuosa y humilde y fervientemente, a que nos sentemos todos en la mesa porque esto también es responsabilidad de la provincia, de la intendencia... Bueno, le propongo algo, Jorge. Jorge, a ver, le propongo algo. Usted tiene el celular de todos los protagonistas, ¿no es así? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no los convoca usted como presidente de la asociación, preocupado que su empresa se viene a pique y los convoca a todos los sectores que tienen que ver con el poder concedente, como usted lo define, define al gobierno municipal y al gobierno provincial, más el presidente del Consejo Deliberante y todo lo que tenga que ver con el sector, a ver si tiene eco o al menos le responden la llamada y no le respondan... ¿Te puedo llamar más tarde? Tiene tiempo, ¿eh? A ver, nosotros lo venimos intentando y lo venimos proponiendo y lo vamos a volver a proponer. No tenga duda que lo hemos propuesto, ¿sí? Y que lo vamos a volver a proponer. Y de no encontrar soluciones y articular medidas todos juntos ante el gobierno nacional y medidas de emergencia aquí en la jurisdicción, se está evaluando también judicializar el problema. A ver, si esto no tiene solución de ningún tipo... Y hay empresas de 50 años que están en riesgo y impuestos de trabajo que están en riesgo y nosotros creemos que es injusto el trato que recibimos, inequitativo, ¿sí? Y se está evaluando también judicializarlo. Eso por un lado. Pero ante qué, ¿la justicia provincial o nacional? ¿Por qué? Porque los subsidios llegan del gobierno nacional a la provincia. Se evaluará, yo creo, en las no justicias. Porque también acá hay obligaciones, y esto lo digo... ¿Con qué justificativo van a ser la presentación ante la justicia? Primero, lo estamos evaluando, escúcheme bien, lo estamos evaluando. Seguramente nos vamos a estar reuniendo hoy. Y segundo, porque no se cumplen los parámetros de las obligaciones de los Estados con el servicio público. Dicho esto, quiero resaltar de nuevo que creemos, entendemos, que nosotros hicimos todos los refuerzos, que hay una acta firmada con UTA, que este paro no beneficia a nadie, a los que menos beneficia a los trabajadores, porque decamos de recaudar, y por ende hay empresas que hay que ver, si después de un paro, de cuánto valga este paro, cuál es el objetivo, porque tuvimos 17 días de paro, y no se logró mejoras. Por lo cual, creemos que es perjudicial para los propios trabajadores, porque van a dejar de cobrar hasta que aparezca estos días el subsidio nacional. Esto perjudica a la sociedad, al usuario, debilita aún más a un sector que está caído en el piso y le siguen pegando patadas cuando está tirado en el piso, económica, mente, hablo del sector del transporte, ya los propios trabajadores, la sociedad, algunos políticos que hablan sin saber de qué hablan. La verdad que es una situación muy compleja y realmente necesitamos sentarnos a la mesa, a todas las partes, las más importantes, porque merecemos una hora de charla para articular medidas de emergencia y por sobre todo medidas representativas de la provincia, del municipio, hacia la Nación. Bien, Jorge, usted está diciendo que el servicio público de pasajeros está recibiendo golpes de todo tipo, no arriba, en la zona hepática, abajo, arriba del cinturón. ¿Tiene ganas de tirar la toalla? No, nunca. ¿Y bueno? Nunca. Uno está decepcionado, vive con incertidumbre, vive endobándose todos los días, pero no ve la luz al final del túnel y si ve alguna luz es un tren que viene de frente, pero tengo que seguir peleando. Y tenemos el sector, porque cuando hablo yo, con el nombre de representación de todos los empresarios. Digo, el sector tiene que seguir peleando porque ha invertido, ha dado más de lo que tenía, se ha endeudado en pos del servicio, entonces yo no tengo el derecho a bajar los brazos. Bien, Jorge, Ángel Soares tiene una consulta, picante, dice él. No, ¿cómo le va? Buen día, Berreta. Más allá de entender la posición, también hay que entender la situación de los trabajadores, porque creo que antes del anuncio de paro ustedes se habían comprometido hoy a dar un vale hasta llegar a la cifra que usted dice, 35 mil pesos. Pero le pregunto, ¿usted me asegura que hoy si no hubiera decretado el paro González, y creo que ustedes tienen información o la misma que tengo yo, que todos los servicios de transporte hubieran salido a trabajar en Tucumán porque ya había un anuncio que dos, tres empresas, los trabajadores, más allá que lo que decía el gremio, hoy en Tucumán no iban a prestar servicio? A ver, no sé lo de las dos, tres empresas. Sí sé que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y que hoy tienen un anticipo de haberes más para estar completando la suma que dije y que van a cobrar, apenas se acredite, porque tal cual lo dice la ley, tal cual es la voluntad de los empresarios, el subsidio atrasado de la Nación, que entre otras cosas perdió el subsidio de mayo, porque el Estado Nacional cuando tenía que pagar el de mayo le puso el título junio, por lo cual ya fuimos perjudicados con un subsidio. Y encima la demora de este subsidio que ya lleva más de 20 días, hace 20 días que se tenía que haber acreditado. Perdón, pero ¿cómo van a pagar el subsidio? Yo no me meto en las internas gremiales de UTA. Berleta, ¿cómo van a pagar un subsidio de junio en junio? Si se paga sobre el mes vencido, ¿cómo la Nación va a pagar el subsidio de junio en junio cuando se paga por mes vencido? A ver, el de mayo se salteó, el de junio ya lo pagaron en forma anticipada en lugar del de mayo y estamos esperando el de julio que debería ser el de julio. O sea, digo, ya el sector perdió financiadamente el subsidio de mayo por decisiones nacionales, las cuales no compartimos, las cuales venimos expresando y visualizando desde todos los lugares. Y encima no se depositó el subsidio de julio que se pasaría a cobrar adelantado porque no está más el de mayo, que se tenía que haber depositado el día 10 del corriente. Perdón, pero ¿cómo que no está el mes de mayo? Que se hayan equivocado, hay un dinero que está ahí que va a sobrar eventualmente cuando se haga el balance de fin de año en transporte. ¿Cómo que no se van a dar cuenta que mayo no se pagó? O le están tomando el pelo o algo está pasando porque cuando usted dice Tucumán tiene que hacer los trámites o colaborar, yo creo que Tucumán ya envió incluso todo el informe correspondiente y el que no está enviando el dinero es la nación. No sé si le están tomando el pelo, si no lo tratan con seriedad o no les importa el interior, eso lo deciden ustedes porque ustedes lo deben saber porque están en reuniones permanentes a través vía Zoom, pero ese dinero tiene que estar en algún lado. A ver, no, porque se articularon medidas y decretos que son difíciles de explicar en un breve tiempo donde el subsidio de mayo no es nacional, hablamos, ¿no? Nacional. No está reglamentado y no fue pagado, se pagó en lugar del de mayo o el de julio y se iba a pagar a mes adelantado, o sea que en 10 se tenía que haber acreditado. Dicho esto, yo no hablaría de tomar el pelo, creo que está invisibilizado que el transporte hoy por hoy no es prioridad para el gobierno nacional ni para las jurisdicciones, entiendo, y creo que sí, aunque ustedes lo tomen a veces con vivienda, la gestión de todo el arco político de Tucumán en conjunto con los empresarios y con UTA es y debe ser importante y podemos encontrar soluciones. Muy bien. Jorge Berreta, el último título, ¿me dejaría el último título ya para la despedida? Yo le dejo realidades, no sé si son títulos o no. Pregunte. Usted dijo que está con respirador artificial de transporte, si no tiene respuesta en el día de hoy ante esta convocatoria que pretende usted, ¿hasta cuándo da esta situación? Porque también hay que ponerse al lado de los pasajeros, por supuesto, ¿no? Y de los trabajadores, por ende. ¿Hasta cuándo vamos a tener... Y esto en situaciones normales y sin cambio de política, si este paro llegara a septiembre, octubre, era un logro con el tiempo para gestionar. Hoy en día no sabría decirle, hay muchas empresas que no sé si este paro se extiende, si este paro se extiende y van a poder levantar la cortina. Bien.